Hola, hoy vamos a hablar del arte en la segunda mitad del siglo XX. Como podéis leer ahí, vamos a hablar de la pintura, la escultura y otras manifestaciones. Y vamos a avanzar desde lo que se conocen como las segundas vanguardias hasta la posmodernidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, en la segunda mitad del siglo XX, la progresiva eliminación de las fronteras que delimitan las tradicionales categorías artísticas de la pintura y la escultura. Era algo que ya se había iniciado en la primera mitad del siglo XX, como por ejemplo con los collages o los reading aids. Además, en esta segunda mitad del siglo XX aparecen otras manifestaciones como los happenings, body art, land art, etc., que no van a encajar en lo que es el concepto tradicional de la pintura y de la escultura. Otra característica de este periodo es la vertiginosa aparición de movimientos y corrientes, que conviven y se suceden a un ritmo mucho más rápido incluso que el de las primeras vanguardias de la etapa anterior. Es complicado sistematizar y simplificar todo el arte de la segunda mitad del siglo XX, pero podemos hablar que andan entre la figuración y la abstracción, básicamente. Y que cada una de ellas, tanto la figuración como la abstracción, a su vez se subdivide en otros dos movimientos, que serán la expresividad, en la cual la obra refleja el estado anímico o los sentimientos del autor, y la frialdad objetiva, en la cual el objeto es autónomo, que no tiene carga ni emocional ni indicios que denoten la personalidad de su buque. En cuanto a la periodización, hablamos de las segundas vanguardias o últimas vanguardias, que van hasta los años 70, y luego a partir aproximadamente de 1975, lo que llamamos la posmodernidad, en el que ya prácticamente es un rechazo absoluto a todo lo anterior. El primer movimiento al que vamos a hacer referencia es el informalismo europeo. El informalismo europeo, acuñado por un francés, Michel Tapier, en 1952, Art Informé, se inicia en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Al ser iniciado en ese periodo, es un arte muy pesimista. Por tanto, tiene una fuerza expresiva que comienza en el propio acto creador, pasional, y a veces como muy violento. Y eso se concreta en obras de una figuración muy distorsionada o una abstracción opuesta a cualquier ordenación geométrica. O sea, hasta ahora hemos visto la abstracción que se regía por unos códigos geométricos o de colores. Bueno, pues ahora rompemos un poquito con esa abstracción. Además, otro rasgo interesante del informalismo europeo fue la incorporación al cuadro de todo tipo de materiales. Pues carbón, triturado, arena, serrín, fragmentos de vidrio, de madera, así como la aplicación de cortes, de desgarros, de perforaciones, ¿vale? Así, todas aquellas que incluyan esos externos se llama pintura matérica. Por lo tanto, bueno, valora en sí mismo los materiales empleados por la capacidad expresiva. Uno de los principales autores es este señor, Jean Dubuffet, que en 1946 hizo esta obra, Mujer con sombrero, que es un óleo y tierra sobre lienzo, ¿vale? Su arte, ¿vale? También se llama Art Brut, ¿vale? Porque es una reivindicación de la expresión sin inhibiciones, como la que hacen los niños, los enfermos mentales o los inadaptados. Otro grupo importante que sigue este movimiento es el grupo Cobra, ¿vale? Por Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, ciudades de las cuales eran originarios los fundadores, ¿vale? Y hay que destacar esta obra, ¿vale? Que es La vaca y flores de Karel Appel, del 54, ¿vale? Básicamente hay que destacar la violenta expresividad que otorgaba una gran importancia al gesto inconsciente. Eso es uno de los precursores del expresionismo americano y del action painting que ya veremos posteriormente, ¿vale? En España hubo un movimiento interesante de este informalismo europeo en la época del primer franquismo, si lo relacionáis un poco con la parte de historia de España que hemos visto, ¿vale? En el informalismo muchos autores encontraron una manera, en el lenguaje del informalismo, una fórmula apropiada para expresar su angustia y su frustración sin que fueran mensajes muy explícitos que pudieran ser censurados por el franquismo. Y por tanto se crearon dos grupos, uno en Cataluña, Dao Alset, cuyo máximo exponente es Antoni Tapies, y otro en Madrid, ¿vale? Ahora vemos este, otro en Madrid que es El Paso, ¿vale? De Antoni Tapies, una de las obras más importantes es esta y otra esta, ¿vale? Informalismo, pintura, la pintura matérica, ¿vale? Antoni Tapies fue el introductor del informalismo en Cataluña y es uno de los grandes exponentes de lo que se llama la pintura matérica de reconocido prestigio internacional. Desde su estancia en París en 1951 derivó hacia una abstracción en que la materia añadida a la pintura, pues polvo de mármol, arena, restos de telas, etc., se convierte por sí misma en el protagonista del cuadro. Esta materia está normalmente agrietada o sometida a extinciones y desconchones, con frecuencia aparecen signos pintados, números, letras, cruces, que son referencias al propio mundo interior del artista. La gama cromática es, por lo general, muy reducida, con predominio casi exclusivo de los colores ocres, marrones, grises y negros. Tapies también, Tapies prefiere estos colores a los colores vivos, ¿vale? Por considerarlos más coincidentes con su visión filosófica, ¿no? Pues hace una asociación de los colores, ¿no? Pues, por ejemplo, el marrón lo asocia, por ejemplo, al hábito de los franciscanos, etc. Todo ello, los materiales, las grietas, las incisiones, los signos y los colores, sugieren la imagen de un muro en cuya materia, ¿vale? Se retienen las marcas y las huellas de las múltiples evocaciones. En este caso, esta pintura, ¿vale?, de 1955, que no tiene título, ¿vale?, simplemente se llama pintura, pintura, perdón, es un buen ejemplo de las preocupaciones estéticas de Tapies, ¿vale? Que no ha variado mucho sustancialmente en todo este tema. Bueno, el siguiente, ¿vale?, el otro grupo que os comentaba, ¿vale?, es el paso que se abrió en Madrid, ¿vale?, cuyo máximo representante es Antoni y Saúl. Y hay que destacar esta obra, Grito Número 7, que esta la voy a comentar, ¿vale?, voy a hacer un comentario un poco más especificado de esta obra que os entra en la EBAU. Lo primero que os voy a hablar es un poquito de contexto. Lo que os he dicho es el primer franquismo, ¿vale?, entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, finalizada la guerra civil española y después de los difíciles años de la posguerra, marcados por el hambre y la represión, el régimen de Franco, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, quedó aislado internacionalmente. Pronto cambió, con un nuevo escenario, la Guerra Fría, y para Estados Unidos dejó de tener importancia que el franquismo fuera una pervivencia fascista frente al valor estratégico que tenía y el carácter oficialmente católico y anticomunista de su régimen. Fue así como en los años 50 el país pudo abrirse al exterior y restablecer las relaciones con el mundo exterior. Por ejemplo, con la realización de una serie de tratados, al tiempo que se abandonaba poco a poco la insostenible política de autarquía económica. Pero las condiciones de vida de los españoles no habían cambiado sustancialmente, la economía no era capaz de superar ese estancamiento y la miseria de la población. Franco dirigía su férrea dictadura con firmeza militar y la represión política e ideológica se extendían a cualquier manifestación cultural que se salirá de los estrechos márgenes establecidos. En este sombrío panorama, algunos grupos de artistas de diferentes partes del país pretendían crear un espacio para la expresión libre de su rebeldía y sus anhelos de libertad, aprovechando la tímida apertura que se vislumbrara. El primero fue el grupo Daval Set, Daval 7, fundado en el 48 en Barcelona, con la intención de recobrar la estética surrealista, cuyo desarrollo había truncado la guerra civil y la posguerra. Alguno de los miembros más importantes sería Tapies, que evolucionaron posteriormente hacia el informalismo. Años más tarde, en 1957, se constituyó en Madrid el grupo El Paso, por iniciativa de algunos pintores, escultores y críticos. Su nombre era una alusión a su voluntad de representar un avance, breve pero imprescindible, hacia la renovación del arte en España. El punto de partida en este caso era el gestualismo abstracto y la pintura de acción, que se estaba desarrollando por esos mismos años en Estados Unidos. De todos los miembros del Paso, el más activo y uno de los pintores más destacados de todo el arte español del siglo XX fue Antonio Saura. Natural de Huesca, formación autodidacta, se había iniciado también en el surrealismo y se había formado en París, aunque no dudó enseguida en avanzar en un estilo personal, más expresionista. Una de sus creaciones fundamentales de esta época es este, grito número 7, óleo sobre lienzo de gran formato, casi dos metros de alto por uno 30, realizado en 1959 y considerado por algunos críticos como una obra cumbre del informalismo español, movimiento que constituye uno de los momentos estelares del arte en nuestro país. Como es característico en gran parte de su obra, en esta obra, Saura prescinde por completo del dibujo y limita su paleta cromática al negro y el gris sobre fondo blanco, dotándolo de un claro simbolismo que alude al carácter monótono y sombrío de una España también en blanco y negro. La aplicación de la pincelada es agitada y violenta, extendida con rabia en trazos gruesos, completados con otros más finos realizados con el palo del pincel. A todo ello se añaden las salpicaduras que se distribuyen por todo el lienzo. Esta forma de pintar, gestual y expresiva, permite relacionar esta obra con la pintura de acción, el action painting, del expresionismo abstracto norteamericano que ya, por aquel entonces, ya practicaba Jackson Pollock. Para el expresionismo abstracto norteamericano, como para el informalismo europeo, la obra no se reduce a un resultado final preconcebido por el artista, sino es la consecuencia, hasta cierto punto, imprevisible de un acto creador, impulsivo, que empuja al autor a expresarse de manera espontánea y libre, al ritmo de sus emociones. La gran aceptación del informalismo entre los artistas españoles de estos años se explica precisamente por la posibilidad que ofrecía de dar renda suelta a sus más intensos sentimientos, por la frustración, la rabia, la angustia, la rebeldía, pero en un lenguaje abstracto que al carecer de mensaje explícito podía eludir más fácilmente la censura y la represión del régimen franquista. La obra de Antoinosaura, aunque tiende a la abstracción, no renuncia del todo a la representación figurativa. El grito número 7 es un buen ejemplo, pues la composición, adivinamos, una figura humana con los brazos extendidos y una cabeza distorsionada en la que una gran boca parece emitir un indescriptible grito. El propio título de la obra es una alusión al famoso cuadro del noruego Munch, igualmente desgarrador e inquietante por su cuerpo. Continuamos con este que ya le hemos estado mencionando, que es el expresionismo abstracto americano. En Estados Unidos, en Nueva York, en los años 50, apareció lo que se llama la Escuela de Nueva York o el expresionismo abstracto. La propuesta surrealista del automatismo psíquico, unidad al interés por la abstracción de muchos de estos pintores, va a dar como resultado este estilo, que es el primero genuinamente propio americano. Básicamente se sirvieron de la pintura para liberar sus emociones y estados de aire. Existen dos movimientos, dentro del expresionismo abstracto americano, el gestual o el action painting, cuyo Jackson Pollock y el dripping, lo que se llama el dripping, o Lee Krasner en su primera etapa, o Willem de Kooning, son los máximos representantes, y luego la pintura de superficie o el color field painting, cuyo máximo representante es más retornático. Jackson Pollock fue el más genuino representante del action painting, y en su obra la identificación entre arte y vida fue absoluta. Su trágica muerte en un accidente de automóvil, tras unos años de inactividad debido al alcoholismo, hicieron de él prácticamente una leyenda. La mayoría de sus creaciones son, como esta, de gran tamaño, en vez de ejecutarlas sobre caballete, las extendía en el suelo y aplicaba los colores mediante la técnica del dripping, que consistía en recoger, o con largos palos o pinceles, los colores directamente de los botes, e iba haciendo salpicaduras sobre las telas. Era, en definitiva, una forma de aplicar el automatismo ese propugnado por los surrealistas como medio de expresión de los impulsos inconscientes. De este modo, el interés de la obra ya no estaba tanto en el resultado final, sino que era ciertamente imprevisible, como en la propia acción de pintar, de ahí, del action painting, convertida en un ritual creador. Por otra parte, los cuadros de Pollock no existen zonas o elementos diferenciados, sino que la pintura es un gesto que se extiende como un continuo por toda la tela, que es un procedimiento que se llama all over. Destacar también a Lee Krasner, fue esposa de Pollock, ella tiene un recorrido artístico mucho más largo que Pollock, porque no murió, y por tanto pasa por muchísimas etapas, pero tiene una etapa de action painting que también hace eso, es muy interesante también su obra, o Willem de Conning. Bueno, el segundo movimiento dentro del expressionism abstracto es Mark Rothko. La obra de Mark Rothko, es un norteamericano de origen ruso, se llamaba Markus Rothkovic, está dentro del color field painting. Sus cuadros, como cualquiera de estos óleos que vemos aquí, representan grandes superficies rectangulares de color con los bordes difuminados en disposición paralela y vertical. Bueno, verticales, horizontales, depende del cuadro. A diferencia de la pintura de acción, del action painting de Pollock, resulta que es el resultado de una acción compulsiva, la de Rothko produce un efecto de calma que incita la meditación. Siguiendo, otro de los movimientos interesantes, superado ya el impacto psicológico de la Segunda Guerra Mundial, la reactivación económica y la sociedad de consumo de los años 60, van a traer un apreciable cambio de actitudes. Contra la subjetividad emocional del informalismo o el expresionismo abstracto, con propuestas de una acentuada frialdad que evitaba cualquier proyección sobre la obra de los sentimientos del artista, va a surgir el pop art. El pop art es un conjunto heterogéneo de manifestaciones llevadas a cabo por numerosos artistas con un amplio repertorio de motivos de la cultura popular. Objetos de la vida cotidiana, productos de consumo, imágenes tomadas de la publicidad, del cine, de la televisión, los carteles o los cómics. Todos ellos se representan sin emotividad, sin ni intención de enjuiciarlas, empleando incluso a veces técnicas de impresión mecánicas. En los autores más destacados tenemos a Richard Hamilton, que en esta obra que se llama ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos? O Roy Liexelten, con estas obras, por ejemplo, esta que comentamos en el diesel, o Andy Warhol. ¿Vale? De Andy Warhol, la obra de... de... La obra de Marilyn Monroe o de la de las sopas de tomate son de las más famosas, ¿vale? Andy Warhol es un personaje muy influyente, provocador, polifacético, ¿vale? Se graduó en arte comercial en Nueva York y luego se dedicó a la... a la pintura, cine experimental, música, bueno, numerosas cosas. Su labor pictórica era intencionalmente superficial, despersonalizada y repetitiva. Perdón, tanto en los temas como en los métodos de trabajo. Al igual que Duchamp, ¿vale? Rechazaba la originalidad de la obra de arte y muchas de sus creaciones fueron realizadas por sus colaboradores mediante procedimientos mecánicos, como la proyección geográfica o... fotográfica, perdón, o la serigrafía. Esta última consiste en la impresión de imágenes sobre cualquier material mediante la transferencia de las tintas a través de una gasa tensada en un marco. Y su gran ventaja radica en el que permite un elevado número de impresiones. La iconografía de Warhol es un fin reflejo de sus aficiones y preferencias de la sociedad de consumo. Son famosas estas series que hemos visto. Bueno, continuamos así y el siguiente movimiento es la abstracción post-pictórica. Este es contemporáneo en el pop art y es una reacción anti-expresionista, pero sin volver a la figuración. Básicamente lo que hace es rechazar las cualidades pictóricas que reflejan la personalidad del autor. como la pincelada expresiva o la libre combinación de manchas y trazos. Por tanto, es una corriente que quiere ser impersonal y queda reducida a superficies de colores claramente definidas, sin modulaciones ni marcas de la acción del pintor. También se denomina cool art o nueva extracción o hard edge painting, depende de donde estemos. Uno de los máximos representantes es Frank Stella con, por ejemplo, esta obra que se llama o esta, bueno, es parecida a esta, la Ctesi Fund III. es uno de los pintores más representativos de la abstracción post-pictórica. Para él el cuadro era una superficie plana con pintura y solo eso, es decir, un mero objeto físico en el que no hay más de lo que se ve. Y esa frialda objetiva constrataba con el expresionismo abstracto. Una de sus obras más interesantes es esa que os digo de Ctesi Fund III, tres o tres, ¿vale? Que, a ver, os lo voy a poner porque está en la mesa. A ver. Bueno, os voy contando un poquillo de esta obra, a ver, mientras la... que no la encuentro. A ver si esta es. ¿Vale? Esta obra... ¿Vale? Esta obra es de Frank Stella de 1936, ¿vale? Perdón, 1968, que es de gran formato, de 3 por 6 metros y está ejecutada con pintura acrílica fluorescente, que da una gran vivacidad a los colores aplicados en tintas planas sobre franjas bien delimitadas. En su obra es frecuente los lienzos recortados, las shaped canvas, ¿vale? Con formas distintas a la cuadrangular, a la cuadrada o a la rectangular, como podéis ver aquí o en los otros ejemplos que os he puesto en el PowerPoint. O esto, cualquiera de estos dos. Bueno, otro movimiento es el minimalismo, ¿vale? El término minimal art lo va, bueno, lo acuña un filósofo a partir del 65, ¿vale? Y es una tendencia, pues, escultórica, o más bien objetos tridimensionales que constan de un reducido número de elementos de formas muy simples y austeras sin otro significado que su propia realidad material. Casi siempre son objetos prefabricados por lo que la intervención del autor se limita a lo que es el montaje y a veces a la elección del espacio en la que hay ubicarse. Tenemos los ejemplos de Sol Leavitt o el equivalente 8 de Karl de André. Esta obra también que se entra en la EBAU de ese, ¿vale? Bueno, destacar que Karl André realiza esculturas mediante la juxtaposición de unidades de materiales prefabricados como ladrillos, bloques de cemento, piezas de madera, placas de latón, etcétera, en estructuras que son muy homogéneas y continuas como este ejemplo, ¿vale? Equivalente 8 de 1966 consta de 120 ladrillos refractarios. Básicamente se localizan como lo veis ahí en dos pisos formando un rectángulo. Es la última de una serie de obras todas compuestas de igual número de ladrillos que adoptan diferentes formas pero siempre equivalentes en altura, peso y volumen. ¿Vale? Esta obra, esta composición la adquirió la Tate Gallery de Londres y fue objeto de un ataque mandálico y, bueno, muy polémico porque se criticó que se destinaran dinero público para comprar este tipo de obras, etcétera. ¿Vale? Estos ataques obviamente al final como todo, ¿no? Sirven para justamente ofrecer la publicidad que necesitan de estas obras. ¿Vale? Acordaros el otro día cuando estuvimos hablando de lo que era el arte contemporáneo, etcétera. ¿Vale? Existe el post-minimalismo ¿Vale? Como reacción al arte minimalismo ¿Vale? Y está en contra de esa rigidez geométrica y concibe el arte como una simple actividad creativa ¿Vale? O un comportamiento ajeno a cualquier otra pretensión un poco como la expresión misma. Tenemos aquí algunos ejemplos Cristina Iglesias Luego tenemos lo que se denomina como el arte cinético ¿Vale? El arte cinético son todas aquellas manifestaciones pictóricas o escultoras que incorporen un movimiento ya sea o real o ilusorio. El máximo representante es Calder con estos con los con los móviles que se que se llaman ¿Vale? Por ejemplo estas o esta ¿Vale? La angosta NASA y cola de y cola de ¿Vale? Que esta es una igual que os entra en la EBAU y hablaremos de ella en la parte de escultura ¿Vale? Porque esto lo vamos a considerar escultura. Hay otras obras como por ejemplo estas son interactivas estos de Duchamp ¿Vale? Que pues tendrían que activar de alguna manera el giro de la rueda ¿Vale? Que así resulta más interactivo con él ¿Vale? Dentro del arte cinético está el op-art o arte óptico ¿Vale? Cuyo objetivo es crear efectos visuales de movimientos de relieve de profundidad en superficies planas y estáticas. Uno de los máximos representantes es Víctor Bassarelli y esta obra que se llama Vega 200 Básicamente mediante la combinación de cuadrados círculos rombos y elipses ¿Vale? Se consiguen estos efectos visuales ¿Vale? En los años 60 Bassarelli se interesó por cuestiones científicas como la mecánica ondulatoria y la astrofísica y realizó series como la que lleva por nombre Vega a la que pertenece en esta imagen es pintura acrílica sobre lienzo y se realizó en 1968 Vega es el nombre de una estrella que pertenece a una constelación de Lira y en toda la serie Bassarelli utiliza el cuadrado como base y se va dilatando como podéis observar en el cuadrado y de forma para ofrecer la ilusión de que la semisfera sale del cuadro ¿Vale? O esta también Eusebio Semper también hizo estas obras cinéticas o Poast si continuamos ¿Vale? está el arte conceptual ¿Vale? el arte conceptual es pues igual dentro del arte conceptual cabe como muchísimas cosas ¿Vale? que básicamente dice que lo más importante es la idea o el concepto de la obra más que el producto resultante ¿Vale? Josep Kosuz es uno de los más importantes y el precesor el precursor puede ser perfectamente los read emails de Marcel Duchamp esta obra por ejemplo que se llama Una y tres sillas invita a reflexionar sobre la relación existente entre la realidad del objeto ¿Vale? que sería la silla en sí misma la representación mental de su imagen y el concepto lingüístico aquí en el panel este está la definición de silla ¿Vale? esta forma parte del arte conceptual dentro del arte conceptual están lo que se llaman los happenings ¿Vale? también interesantes ¿Vale? este señor Josep Bewe es uno de los más importantes ¿Vale? en general la performance no cuenta con la participación activa del espectador y es básicamente como una actitud teatral ¿Vale? es informal no tiene un argumento fijo ni una representación estructurada ¿Vale? este señor entendía su propia historia como una sucesión de hechos artísticos en una indotal identificación entre vida y arte sufrió muchísimo un accidente sobre como piloto en la segunda guerra mundial fue salvado por los nómadas tártaros que cubrieron su cuerpo con grasa y fieltros que van a ser básicamente materiales que luego utilizarán mucho en sus performance ¿Vale? por ejemplo esta que tenéis aquí en 1965 que se llama cómo explicar un cuadro a una liebre muerta en la cual básicamente con la cara tenía la cara cubierta de miel y polvo dorado recorría la galería una galería en Dusseldorf llevando en brezos una liebre muerta a la que le explicaba algunas pinturas fue muy polémico su lema era todo ser humano es un artista bueno pues esa es una de las características dentro de esto ¿Vale? tenemos lo que se llama el body art el body art está entre a caballo de la performance y el arte conceptual en el cual el cuerpo del artista ya sea desnudo pintado dañado o de cualquier otra forma se convierte en el medio de expresión y como toda manifestación de arte efímero solo queda constancia a través de las fotografías o grabación en vídeo por ejemplo Marina Abramovic diseñó este body art ¿Vale? esas son formas de body art en la cual colocaba dos cuerpos desnudos en un lugar estrecho por el cual los visitantes del museo tenían que pasar por el medio dentro de este también está el land art o earth work ¿Vale? básicamente la acción se ejecuta sobre el paisaje es algo obviamente muy temporal porque en cuanto las condiciones del paisaje cambien pues se desaparece ¿Vale? uno de estos el más importante es esta ¿Vale? que es el malecón en espiral de Robert Smith 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 ¿Vale? bueno siguiendo con esto tenemos el arte povera el arte povera el arte pobre cuyo máximo representante es Mario Mertz ¿Vale? es un movimiento italiano de los años 60 que básicamente quería combatir con el creciente mercantilismo del arte mediante la utilización de materiales sin valor de desecho es una reacción ante el pop art y la aceptación de la sociedad de consumo Mario Mertz es uno de los principales representantes y a partir del 67 Ligloo ha sido uno de los temas característicos de su producción pues en su forma y función se prestan a múltiples evocaciones pues el símbolo celeste vientre materno vivienda refugio etc entre las numerosas variaciones que sobre él ha realizado con diferentes materiales y componentes incluso con textos añadidos una de las más interesantes es esta de 68 en el cual añade materiales industriales y la naturaleza una estructura que sugiere pues como unida bueno dentro seguimos Francis Bacon vale es uno de los artistas que es difícil clasificarlos aunque su arte está llamado la nueva figuración o pintura figurativa y expresionista bueno es complejo la vida de Francis Bacon es complejo también experiencias como los horrores de la segunda guerra mundial etc su obra es difícil de clasificar vale esta es una de las más interesantes el papa que grita vale es un estudio a partir de una obra de Velázquez del retrato de Inocencio décimo vale básicamente representa la figura humana pues distorsionada en solitario o en grupos muy reducidos en su obra así en general en ambientes interiores cuyos fondos a menudo son colores planos que apenas muestran ninguna referencia espacial en general la obra de Francis Bacon transmite una sensación de aislamiento soledad y angustia para esto para Francis Bacon nos recomiendo mucho el apartado del libro de Charo Crego que nos hemos leído esto es un no leo sobre lince de 1953 que crea que refleja claramente una visión expresionista del papel si continuamos tenemos ahora el hiperrealismo vale igual que es otra vez otra contraposición a los rebuscados rebuscamientos intelectuales de otros movimientos vale básicamente ellos se bajan se basan en la realidad para reproducirla fielmente la temática es muy amplia vale básicamente se basan en fotografías que reproducen en sus lienzos con idéntico detalle minuciosidad y muy frío distanciamiento está el hiperrealismo pictórico también se le llama realismo fotográfico o fotorrealismo Richard Esther es uno de los más interesantes también tenemos aunque aquí no está hiperrealismo en escultura por ejemplo Duan Hanson que hizo unas esculturas de tamaño real en resina de poliéster y fibra de vidrio con ropa y accesorios verdaderos que simulan a personajes reales y los puso por básicamente bueno lo más importante del hiperrealismo tenemos a Antonio López que es un ejemplo del hiperrealismo en España que tiene la gran vía madrileña en 1974 existe en España un interesante grupo de hiperrealistas además de es un obre sobre el lienzo que bueno aunque empieza en el 74 tarda muchísimo es un trabajo muy lento y muy meticuloso Antonio López tarda mucho en terminar sus cuadros porque se basa en una observación directa atenta y emocional del tema que bueno que no tiene nada que ver con el fotorrealismo americano que es más frío bueno y con esto aparte ya empezamos con lo que es la posmodernidad a partir del 75 en el cual las sensaciones que se han agotado ya en las propuestas artísticas y que todo está indagado y que no queda nada por descubrir sin embargo existe un apoyo institucional y una aceptación por parte del público tanto en las galerías artísticas etcétera muy grande y por tanto está dando lugar a la aparición de numerosas corrientes neos nuevos neos como por ejemplo neoexpresionismo transvalguarda italiana figuración libre francesa nueva imagen norteamericana neopop etcétera aunque lo más característico al final es el individualismo que que cada uno hace lo que quiera también es difícil debido a la proximidad del tiempo que nos impide tener una perspectiva histórica que muchas veces es lo importante y que la globalización y las tecnologías son dos de las características de la posmedia os he puesto aquí algún ejemplo por ejemplo Miquel Barceló o el Mauricio Cattelan que es de los más famosos este año por su obra esta del plátano ¿vale? pero bueno es interesante ver de Mauricio Cattelan otras obras ¿vale? bueno pues con esto acabamos el arte de la segunda mitad del siglo XX gracias gracias Gracias.